Hola, buenos días. En el día de hoy vamos a analizar las entradas de la semana pasada que dimos en Apple y también analizaremos las acciones de Fischer en gráfico semanal, diario y en 15 minutos. Bueno, acá tenemos las acciones de Apple. Los puntos de entrada estaban en 594,50. El valor abre a la baja y no se llega al primer objetivo que se ve que se ha colocado demasiado alto, pero la operación ya tendríamos que haberla cerrado cuando es de esta manera. Vamos a un gráfico de 5 minutos. Se cierra cuando nuestra media móvil verde está por encima del precio, o mejor dicho cuando el cierre está por debajo de nuestra media móvil verde. Esto se activa recién la orden en corto el día 15 de mayo a las 6 de la tarde hora central europea y llega el primer objetivo que también estuvo bastante alejado a los 30 minutos de abierta la operatoria del día 16 de mayo. Bueno, ahora analizaremos las acciones de Fischer en gráfico semanal, diario y en 15 minutos. Bueno, acá estamos viendo el marco temporal semanal. Vemos que ha tenido una tendencia alcista desde agosto de 2011 hasta la fecha. En este momento está haciendo un movimiento correctivo. El oscilador de momento se encuentra por debajo de cero, por lo que tendríamos que estar buscando entradas en corto en este marco temporal. Sin embargo, el oscilador de aceleración ya está marcando positivo por la recuperación de estas dos últimas barras. Las entradas en largo estarían por encima de los 32 dólares con 96 centavos, buscando un primer objetivo de 35,03 y un segundo objetivo de 36,87. La entrada en corto estaría por debajo de los 28 dólares con 74 centavos, buscando un primer objetivo de 27,24 y un segundo objetivo de 25,57. Veamos ahora nuestra entrada en marco temporal diario. Bueno, acá vemos que todo esto es un movimiento correctivo. Tanto el momento se encuentra por debajo de la línea cero, pero la aceleración ya está por encima de cero. Los dos histogramas están en positivo. Las entradas en largo estarían por encima de los 29 dólares con 71 centavos, buscando un primer objetivo de 30,11 y un segundo objetivo de 30,49. Y la entrada en corto estaría por debajo de los 28,74, coincidiendo con nuestra entrada semanal, buscando un primer objetivo de 28,41 y un segundo objetivo de 28,08. Estos objetivos son mucho más cercanos a los puntos de entrada, cosa de que se puede llegar a cumplir el mismo. Y acá tenemos nuestra entrada en marco temporal de 15 minutos, en donde desde el 14 empezó una tendencia, una posible tendencia, una corrección y nuevamente volvió a la tendencia alcista. En este momento está corrigiendo. Tanto el momento de la aceleración se encuentra positivos y la entrada en largo estaría por encima de los 29 dólares con 36 centavos, buscando un primer objetivo de 29,47 y un segundo objetivo de 29,58. La entrada en corto por su parte estaría por debajo de los 29 dólares con 18 centavos, buscando un primer objetivo de 29,10 y un segundo objetivo de 29,01. Bueno, esto ha sido todo por el día de hoy. Nos estaremos viendo el próximo miércoles para otra entrega del valor del día. Muchas gracias por su atención. Hasta luego.